Muy buena gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FLEPEFOOTBOLFEM a una nueva tertulia de los máquinas. Lo que van a ver a continuación es la grabación de la tertulia que tuvimos el día lunes 6 de noviembre. Ya las conocen, Marta Ortega Díaz, Elena Salvatella y la gallega señorita Lexus. Y hoy vamos a hablar del partido de ayer del Barça, 8 a 0, goleada, recital diría yo. Póker de Salma, minuto 7, 17, 37, 40, doblete de Mariona en el 49 y en el 54, gol de Caroline Graham Hansen en el 58 y gol de Marta Torrejón, Torregol, en el 90. En línea general es este partido, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? Yo que estuve allí, lo vi en directo. A ver, me pareció que el Sevilla hizo poco o nada por llegar a la puerta de Sandra Paño. Estuvo dos o tres ocasiones, me parece, casi ya al final del partido. Vamos, que el Barça era muy superior. O sea, y además Salma estaba enchufadísima porque todo lo que tocaba era gol, era, vamos, directamente. Y la que no vi, que a lo mejor me matáis y tal y me tengo que ir en el barco, es Alexia. O sea, yo para mí Alexia fue de los peores partidos que he visto en directo, desde que volvió de la lesión. No sé, luego cambió, luego cuando se puso de interior mejoró, pero de nueve no me gustó nada al otro día. Yo igual porque la vi en la tele, sí que coincido en que, por ejemplo, hubo un montón de controles fáciles, como que parece que se le escapaban, recordaba una jugada de estas de recibir de espaldas y que ya normalmente se giraba súper bien, ya para encarar a la portería, que se le iban los controles. La verdad es que ayer no estaba, digamos, a tope. Pero para mí hizo un trabajo, una labor muy oscura de atraer contrarios. O sea, de permitir los espacios para que Salma entrara como entró. No sé, o sea, es un poco la sensación que tuve. Que quizás no fue tan brillante como estamos acostumbradas a verla con la estadía interior, que le ves más pase filtrado, que le ves más regate, desborde de líneas. Pero el trabajo que tenía, que era de sacar centrales y demás, yo sí que se lo vi. Sí que es cierto que me tenía un poco, o sea, estaba yo un poco como mosca, porque claro, ves el once y yo me esperaba a Alexia de interior. Y a Mariona más por la izquierda, pero no, fue Mariona la que estuvo jugando todo el partido de interior. Y del Sevilla, a ver, es que no entendí, o sea, no entendí. ¿Cómo dejas a Tony Payne en el banquillo? Me la sacas en el segundo tiempo, o sea, ¿me puedes explicar? Por favor, porque a tu jugadora más peligrosa la dejas en el banco, no lo entiendo. En el Sevilla creo que la primera parte tiró tres veces, puede ser a puerta, desde fuera del área o algo así, que las paró más o menos bien Sandra. Y no, es que no, ni estuvo ni se le esperaba al Sevilla, con perdón. No, no, no. A veces hablamos del planteamiento de otros equipos que es un poco amarrategui o llamalex, y que muchas veces esos son los partidos que al Barça se le dan peor, porque al final no te dejan jugar a nada, y ya como le sumemos un campo regulero, pues aún peor. Pero es que ayer el planteamiento del Sevilla fue un tanto suicida, porque le repitieron básicamente la misma jugada cuatro veces en la primera parte, y las cuatro terminan en gol. Exacto. Y no sé muy bien cuál era la idea, quiero decir, con esa banda de Hansen, con Salma, con Alexia, pero no se entendía quiénes estaban cubriendo a esas jugadoras, las jugadas a balón parado tampoco estaban bien defendidas. Apenas recuerdo ninguna ocasión, un tiro fuerte que para Paños, luego un intento de contra de Martín Prieto que salva muy bien Engen, y poquito más. Dejó jugar demasiado al Barça, pero tampoco ya se está manteniendo sus ocasiones ni sus momentos en el partido. Creo que fue uno de los partidos, además, que el Barça tuvo un mejor acierto de cara a portería, teniendo en cuenta que solemos fallar 37 para meter una, entonces creo que fue de los partidos más efectivos. Y yo ayer me fijaba al acabar, a lo mejor en directo se ve precisamente distinto, pero yo en la tele luego veía por la noche el mapa de calor del partido de Alexia, y creo que fue el partido donde estuvo más libre. O sea, yo por lo menos por la zona que pisó en la que menos nueve fue. Y yo la veía más participativa y dejó algún detalle, ahí un pase maravilloso, creo que fue Aitana con el exterior, bueno, sumó una asistencia al final, pero aunque no lo hubiera hecho me da igual. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que participen mucho, a que tengan mucho la pelota, mucho el balón y estén muy en contacto con el juego, y evidentemente con el cambio de posición no está siendo así. Lo que sí que me pareció es que, en cierto modo, y sin desmerecer a Salma, que hizo un partidazo y no pretendo quitarle valor, creo que Salma en gran medida hizo ese partidazo, además de por las asistencias de Hansen que vienen con música, porque Alexia hace un trabajo sucio de arrastrar a rivales para que sea Salma la que ocupe ese carril central y no esté Alexia ahí. Y llegaba sola Salma, Salma llegaba a placer, y eso es maravilloso también. Y ya digo que no le quito mérito a Salma, pero también hay un trabajo sucio de que la nueve, que supuestamente tenía que estar ahí, no está, y aparece alguien más que se intercambie la posición con ella. Que esta mañana, una cuenta que retuiteé, que se llama Sudo, no es española, es maravillosa porque analiza los frames y que precisamente compartía una jugada en donde Alexia, que me parece seguramente la jugadora más inteligente de la plantilla, siempre lo diré, se intercambiaba la posición con Salma y teniendo vías de pase más libres, cuando arrastra dos rivales, encuentra perfectamente la línea de pase con Salma, que está perfilada de cara a portería, y la dejas en un uno contra uno, contra la portera. Y esa pidería, esa inteligencia, esa visión de juego, te la tiene Alexia. ¿Qué pasa? Que la estamos viendo, pues eso, menos con el balón, como nos gustaría. Pero a mí no me disgustó ayer, aunque terminara sin gol. Creo que es un partido que si termina con gol, está hecho. Y ya lo tuvo en ese pase maravilloso que le hizo Mapi filtrado, que se quedó Alexia sola, tiró a puerta y se la paró muy bien la guardameta en Sevilla. No, no, si yo no valoro su partido porque haya hecho goles o asistencias o no, o sea, haya hecho cero asistencias, puede jugar súper bien. Pero ayer la vi a veces, la vi incluso perdida. O sea, perdía balones que no eran, no es costumbre que Alexia pierda un balón y menos en tres cuartos de campo. Entonces, no sé, me parecía que le faltaban como los destellos estos que tiene ella. Que luego eso, mejoró. En la segunda parte y tal, cuando estaba de interior, mejoró. Pero, ¿qué es lo que dice Alba? Que tenía mucha libertad, eso sí que es verdad. O sea, eso se vio en el campo. Que tenía mucha libertad y que hacía lo que quería, que se movía por todo el campo. Pero le faltó, pues eso, esa gracia que tiene ella, ese desparpajo que había ocasiones que no le salía nada. Y era como, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué te está pasando? No parecía Alexia. Hansen. O sea, Hansen fue clave en todos. En todos los goles, pero, digamos, clave. O sea, fue clave. Entonces, para mí... Que la dejaron jugar libre, que para mí es el mayor error. O sea, yo encantada, que sea el plan de partida de siempre. Pero si Hansen recibe sola, encara sola, pone el centro sin ningún tipo de oposición... Hansen, nueve de cada diez centros son espléndidos. Lo que falta es alguien que remate. Precisamente Salma, creo que tiene ese instinto de ir en busca de ese balón. Y Alexia tiene más el instinto de voy a ensuciar la jugada en el buen sentido, de las voy a traer yo y te voy a dejar el campo libre. Y necesitas ambas, porque si Salma tuviera su marca, la jugadora que debería estar cubriéndola, yo no creo que hubiera marcado los cuatro seguidos. Y no quiere decir que sea mal partido de Salma, que no voy por ahí. A lo que voy es que ese centro maravilloso llegó a manos de una jugadora que estaba sola. Que estaban hechos para ella, y eso es genial. Y es una jugada maravillosa por todas las partes que participan en ella y que hacen bien su trabajo. Y alguien del Sevilla que evidentemente no lo hizo así. Creo que el único que tiene menos mérito en ese sentido es el primer gol de Mariona, creo que fue, porque es un mal rechace de una jugadora del Sevilla y le queda delante de los pies a Mariona. Pero bueno, tienes que estar ahí también para aprovecharla. Pero lo demás son centros maravillosos de Hansen o jugadas maravillosas de Hansen y Salma que está sola. El último gol de Salma, la carrera que se pega ya sola, ¿dónde están las centrales ahí? No había línea defensiva. Si la fuese a Salma sola corriendo hacia la portera, la dejaron vendidísima. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Alexia arrastrando a sus marcas y dejando a Salma sola. Sí, sí, sí. Eso no le quita mérito. No, no. Es que por la tele se veía como claro porque había algún rato que estaba Alexia como en la posición de Aitana, ¿vale? Entonces, cuando Aitana ya volvía ahí, que es cuando hace la combinación con Hansen para luego el centro, es que está... O sea, Hansen no tiene marca y Aitana no tenía marca porque estaban todos pendientes de que Alexia se estaba acercando al área. Entonces ves como a tres jugadoras que están ahí con Alexia. Totalmente. Pero es que arrastra mucho, arrastra mucho Alexia, o sea... Yo creo que es algo que decía Jonathan de que te hace más impredecible. Sí. Porque no sabíamos realmente hasta que empezara el partido cómo iba a colocarse, porque lo lógico era pensar a Alexia interior. Sí. Es lo lógico. Pero es que también podía haber jugado Mariona ahí, Salma podía jugar en banda o podía jugar de nueve, Mariona también podía hacerte falsa nueve. Entonces ese es el planteamiento, que eres el rival y dices... ¿Cómo o cómo? ¿Quién va? ¿Quién? ¿Qué cubro? Porque es que las tres tienen sentido, o sea, ninguna es decir me la estoy inventando, no dices MAPI de nueve. No, es que sabes que han jugado ahí. No sé, no sé qué van a hacer. Y si ya de por sí ya es bastante complicado, si ni siquiera sé cómo se van a colocar, ¿qué indicaciones doy? ¿Qué correcciones hago antes de empezar? Entonces creo que es un punto que tienes a favor. No digo que cada día andes cambiándolo todo, porque eso tampoco te interesa a ti. Pero ese punto de intentar sorprender sí que creo que nos suma. Yo estaba convencida que iba a ser Salma de nueve y lo que ven ahí, Aitana, Walsh, Alexia. Y me parece que salieron, digamos, ordenadas como Mariona de interior y como Alexia de nueve y como Salma de extremo. Pero al final, digamos, más allá de cómo se acomoden, el rol está muy claro. O sea, al final el rol del nueve, que es meter goles. ¿Quién lo hizo? Salma. Es como... Y bueno, claramente Alexia, digamos, quizás su mejor versión no es precisamente marcando el gol, sino haciendo todo lo otro que ayuda a que eso suceda, digamos. Igual que Hansen, que tiene mucho gol. Pero Hansen es... Quizás no es la... La mejor Hansen por ahí es la Hansen asistidora, si se quiere. Digo, como que más allá de dónde partan, lo cierto es que al final, para mí, yo termino concluyendo que la nueve fue Salma, pero hablando, digamos, más del rol que de la ubicación en la cancha. Es que ya te digo que con el trabajo que hizo Alexia, porque Salma realmente en banda como tal no estuvo, porque la banda estaba toda paraona. O sea, estaba absolutamente paraona. O sea, Salma estaba como purulando, esperando a los huecos que abría Alexia para meterse. Y la veías mucho por el carril central, no la vi caída banda. Hasta que lo ves, no lo sabíamos nosotros. Bueno, que lo dijeron antes por el calentamiento, pero quiero decir, hasta empezar el partido realmente dices, pues no sé qué pasará. Es que yo creo que hay algo... Por eso lo perdimos en las primeras semanas, porque estaba lesionada, pero que a mí me interesaba ver a las dos juntas y veremos a ver cómo continúa sucediendo. Porque yo creo que Salma tiene más instinto de área que Alexia, por cuestiones obvias. Interpreta más el cuándo desmarcarse, el pedir el balón. Además es una jugadora más veloz, entonces es más factible que te pueda ganar un uno contra uno que Alexia. Pero Alexia hace más trabajo sucio que Salma. Sí, mucho más. Entonces, puede ser muy bonito esa dupla a la hora de compenetrarse. A lo mejor lo que funciona ayer no te funciona otro día. Pero a mí ayer me gustó porque cada una creo que hizo su papel. No tiene nada que ver, pero es por hablar de jugadoras que no marcaban. Siempre destacábamos con Jason muchas veces el año pasado que no marcaba, pero el trabajo sucio que hacía, la presión, el cómo molestaba en el buen sentido para nosotros a las defensas, era clave para que viniera Aitana desde segunda línea o Rolfo, Hansen o quien sea y marcaran. Y Jason no marcó o no dio la asistencia, pero sin haber sido tan petarda para recuperar ese balón, no se hubiera conseguido ese gol. De hecho, creo que el gol de Indobben, el último, viene por una presión de Jason. ¿La presión de ella? ¿Recupera? ¿Entra? Es que Jason no asistió, es que Jason no marcó ya, pero es que ese gol empieza por ella. Entonces, ese tipo de detalles también, que yo creo que en directo no se aprecian tanto porque te quedas con la finalización de la jugada, pero luego los ves en diferido. Y sí que creo que marcan diferencias. Pero en general, ayer el Barça estuvo muy bien. Es que es lo que decía Marta, el Sevilla no llegó a meterse en ningún momento. Entonces ya cuando estás 90 minutos, y lo digo con respeto y cariño, a placer, acaban teniendo todas oportunidades, ocasiones, asistencias, se animan todas a disparar a portería. Y ves un equipo muy hecho, que se viene arriba. Y en las últimas semanas el Barça está cogiendo ritmo ya. Quiero ver qué nota le pusieron ustedes. Wels hizo un muy buen partido. Es que me lo volví a ver esta mañana, una parte ayer por la noche y una parte esta mañana. Y veía el mapa de calor y es la mejor. La que más pases precisos tenía, balonos recuperados, intercepciones. Estuvo en todos lados. O sea, el mapa de calor era digno de Patri. Estuvo muy bien. Lo que pasa que creo que son de estos partidos, claro, con un resultado tan abultado que las miradas están arriba. Porque yo lo entiendo. Están en las asistencias de Hansen, en los goles de Salma, en si marcaba o dejaba de marcar a Alexia, Mariona, tal. Y no te paras a pensar en eso porque además el Barça tuvo mucho balón. Y yo creo que eso Wels lo agradece. Igual que me parece que Engen es la que mejor se mueve en escenarios contrarios, en partidos más que cuestan, que tienes como que tirarlo hacia adelante porque agradeces ese perfil. Ayer Wels estaba muy cómoda y hizo un muy muy buen partido. De una. Yo a Engen le he puesto a Wels a la otra por la jugada esta del sprint que se pegó con Prieto. Que fue brutal. O sea, cómo llega la tía. Madre mía. Madre mía la forma física de esta mujer y el tackle que le mete después. Bueno. Escucha. Mirá Mariona. Mirá Mariona. Nueve y medio. Nueve y medio. Nueve y medio. ¿Qué me pueden decir de Mariona? O sea, me encanta que él le haya ido tan bien en este puntaje. Eso que tuvo que se resintió del tobillo, creo. No sé si se vio en la tele, pero ya te digo en directo. Me parece que le hicieron una falta y se quedó renqueante. Y era como bastante preocupante porque se estuvo un rato doliendo del tobillo. Pero luego siguió como tan normal como si no hubiera pasado nada. Y ya te digo, hizo un gran partido Mariona. La verdad es que sí. Sí, de una. De una gente le saca. Lleva varias jornadas. La anterior fue MVP, ¿no? Que como hubo parón de selecciones parece que fue hace tres años. Pero creo que fue cuando la eligieron MVP porque salió desde el banquillo y marcó muy buenos minutos. Y ayer se vuelve a ir con dos goles. O sea, me recuerda al inicio de temporada del año pasado. Que fue también muy, muy bueno y que luego, pena, se vio cortado por la sesión. Que además se perdió varios meses. Pero también había empezado muy, muy bien. Y es que Mariona, bien a nivel físico. Ostras, es una jugadora importantísima. Y otra de las jugadoras más inteligentes. Y además más ADN Barça, si se quiere decir así. Ese perfil que le viene como anillo al dedo para el juego del equipo. Yo normalmente hago comparativas, siempre lo digo. Aunque sea mental. A mí, creyendo que estuvo bien Aitana, no creo que fuera el mejor partido. Y me gustó más el de Wolves, o al menos igual. Y el de Mariona desde el interior también. Entonces, pareciéndome buen partido. Es que me pareció de todas. A nadie le podía poner mala nota. Si pongo nueves o dieces a otras, para mí Aitana no estuvo al nivel de Hansen o de Salma. Entonces, por eso me puse menos. Claro. Y después ya nos queda Pina. ¿Qué les parece Pina? ¿Qué les pareció el partido de Pina? ¿Discreto? Sí. Sí, creo yo que estábamos buscando las tres la misma palabra. No, no. Es que nadie respondió. No podría decir malo. Malo, pero la misma línea que lo que hablamos, creo que fue la última tertulia, una de las últimas. Hemos visto mejores versiones de Pina o una jugadora con más impacto. Precisamente creo que el partido ayer estaba en un momento en el que, no te digo que tuvieras que acabar con una goleada gracias a ti, pero que podría haber dejado más su huella porque estaba muy roto. Y Pina, con el gol que tiene y la calidad que tiene, podría haber tenido un poquito más de impacto en el juego. No digo tanto las estadísticas que también. ¿Quién tiene más de nueve? Mariona tiene 9,41. Tomen nota. Mariona, 9,41. Salma, 9,50. Caro, 9,50. Listo. Ya tenemos... ¿Hay empate? Sí, pero hay que hacer... Ya tenemos tres para hacer el podio, para hacer la encuesta. Entonces, Salma, Caro y... ¿Quién más era? Y Mariona. Y Mariona. Hay una pregunta que trae Marco Foodfem que quiere hacerle a ustedes. Es la siguiente, yo se las leo literal. Dice, gracias por ese follow, Ana Fernández. Dice, ¿Debe insistir Yona con Alexia de falso 9 o ya es hora de darle la titularidad a Salma como delantera centro? Pero, esa es la pregunta de Marcos. Yo, no, rápido. Si van a querer seguir apostando con que Alexia juega arriba, me refiero, si creen que por lo menos hasta que haya un fichaje tiene que ocupar esa posición, llámale 9, falsa 9, media punto o como sea. A mí el planteamiento de ayer es hasta lo que hemos visto ahora lo que más me ha gustado y lo que creo que mejor ha funcionado. Luego tienes que ver en otros escenarios. Para mí fue el mejor. Pero es que creo que lo decía Elena o Flepe tú, que no hizo verdaderamente de 9. Para mí una cosa es lo que aparece en el 11 de Twitter, que creo que mucha gente se agobia mucho con eso. Y luego ver el rol que tiene en el campo. Porque si ves, precisamente ahí está muy bien, el mapa de calor y ves el espacio que ocupa, no fue una 9. O sea, tú comparas con el mapa de calor habitual de Ada Hegerberg, de Payor, de Catot y tal, no es esa posición, no es ese rol. Entonces, lo que nos tiene que preocupar es el rol que tienen los partidos, no donde salgan el esquema aquí de la tertulia, ¿me explico? Entonces, creo que esa dupla que puede tener con Salma, si consiguen replicar lo que se vio ayer en otros partidos, que tienes que tener otros rivales delante, que es esa historia, a mí fue lo que más me gustó. Entonces, claro, no sabría si decirte quitar a Alexia porque en teoría partió Alexia como 9, pero creo que no fue así. O sea, yo creo que fue más 9 Salma que Alexia. Si se refiere a poner solo a Salma de referencia arriba y Alexia al centro del campo, podría ser otra opción, que yo estaría, la verdad, contenta con que se probara también en Liga. Pero lo que sí que me dio la sensación el año pasado, es lo único por lo que me puede chirriar un poco, es que Salma y Mariona tendían a veces a pisarse. Porque al final Salma tampoco es una 9 de estar así en el área, esperando, y Mariona se mete por el centro, y luego te viene Alexia desde segunda línea, y armamos ahí un embudo, las tres, pisando tres cuartos de campo, la frontal del área, chulísimo. Y ayer no sentí eso. Ayer sentí que cada uno encontraba su hueco, tenía mucha más libertad, porque el Sevilla también te dejó, y fue el partido que más me gustó arriba en lo que llevamos de temporada. Yo intentaría darle en caja a lo de ayer. Intentaría ser capaz de replicarlo en el tiempo, contra otros equipos. Llámale poner de nuevo a Alexia, a Salma, como lo queráis considerar. Para mí Alexia no fue 9 ayer. Eso sí, en el esquema de Twitter salió de 9, pero para mí no lo fue. Yo intentaría apostar por eso. Y pasan dos, tres, cuatro partidos, y ves que lo que hiciste ayer no lo consigues mantener en el tiempo, pues entonces apuesta solo por Salma arriba, vuelva a retrasar a Alexia, o Shoala, Bruna, o haz ahí cambios. Pero a mí ayer me gustó mucho lo que vi. Sí, yo coincido con Alba. Lo único eso que para mí Alexia, si tuviera que decir, que igual le estoy aquí diciendo una barbaridad, es eso, es que no me parece que estuviera de 9. Estaba como una especie de media punta para permitir eso, que Salma estuviera, sin que Salma tuviera que estar haciendo ese trabajo que te hace Shoala, por ejemplo, de estar entre las centrales fijándolas para que entren en segunda línea. Aquí era Salma la que te estaba entrando de sorpresa porque Alexia te arrastraba marcas. Lo de ayer funcionó y a mí Marion ayer de interior me encantó. O sea, me encantó. Y dejarle la banda a ONA tal y como está, incluso cuando vuelva Fridolina, o sea, después si es que ya tienes una carrilera ahí que es una barbaridad. Entonces, pues sí, coincido, coincido con lo que dice Alba, la verdad. Sí, sí, totalmente. O sea, ayer el planteamiento, vale, que fue contra el Sevilla a un rival a priori inferior, pero esto habrá que probarlo con rivales con más calidad, por así decirlo. O sea, sin desmerecer al Sevilla, pero bueno, que eso, pero que sí, sí, totalmente de acuerdo con Alba. O sea, lo que se vio ayer, esperemos que lo mantengan en el tiempo y les salga bien. Si no, pues entonces habría que plantearse otras cosas, eso sí. También creo que es un recurso, ¿no? Que dependerá un poquito del partido, que igual hay otros partidos con otro tipo de centrales que te exigen, ya sé que le tenéis mucho hate en el chat a Osoala, pero hay otros partidos que te van a exigir tener a Osoala fijando a dos más dodontes de centrales. Esto es así. Para que se vayan en segunda línea y se aprovechen más por bandas. Y no va a ser Osoala la que te remate el centro de Hansen o el centro de ONA. Va a ser el pase atrás y va a ser la interior. Y cuando estés con las cuatro competiciones a la vez. Eso. Exactamente. A partir de ahí empiezas, bueno, juegas Supercopa, juegas Copa de la Reina, sigues con la Liga, sigues con Champions si Dios quiere, entonces y selecciones y lesiones y estados de forma que tienes tus momentos. Claro, ahí va a haber oportunidades para todas y va a haber partidos donde salga Osoala de nueve, luego va a jugar Bruna la Copa, luego va Alexia, luego Salva, luego no sé qué. Yo sí estoy abierta a la prueba, porque a lo mejor en Liga contra el Villarreal o el partido que sea, haces la prueba y te encanta. Pero lo que vi ayer, para mí, fue bueno. Entonces no tengo esa necesidad de que no se pueda repetir. Decir, no, no, descarta esto porque menudo fiasco. Entonces, si algo funciona, claro, la manera de que lo pueda seguir utilizando es darle minutos. Eso es. De seguir apostando por ello, porque si tienes que cambiar a jugadoras de posición, o sea, el año pasado Patrizia sienta de interior porque hizo todo el año de interior. Eso es. Y no la pruebas nunca y de repente sale la final contra el Wolfsburgo de interior, a lo mejor hubiera sido un fiasco. No porque Patrizia es mala, porque tendría que haber jugado ahí para poder sacarla en esa posición. Entonces, no sabemos si va a llegar alguna incorporación en invierno o en verano. No se sabe. De momento no hay nadie. De momento de este mes no ha venido nadie. Entonces, intenta sentar un plan A durante el tiempo que lo necesites. De una. Que jueguen y se amolden y hagan los mecanismos ya automáticos y todo. Entonces, esto requiere tiempo. Además, la competición es muy larga. O sea, no sabemos lo que va a pasar de aquí a febrero, qué jugadoras vamos a tener disponibles. Entonces, claro, el planteamiento del partido va a ser diferente en cada partido porque el equipo te lo exige. Entonces, si funcionan estas pruebas contra el Sevilla o contra quien sea, pues ya sabes que este plan ha salido bien y ya está. Oye, además me parece como muy inteligente porque aprovechas la polivalencia de tus jugadoras. O sea, aprovechas que Mariana no es solo un extremo que tira para el interior. Es que también te puede joder interior. Es que aprovechas también la movilidad de Alexia Arriba, de la capacidad de arrastrar marcas. La velocidad de Salma. Claro, tú por ejemplo a Alexia le metes un pase para que corra y la pobre pues no te va a llegar. Pero ni ahora ni antes. No, pero además hay en un mismo partido hay cambios tácticos, hay cambios naturales, hay sustituciones naturales y hay sustituciones que también son un cambio táctico. O sea, que tampoco tiene que ser el mismo partido idéntico en cuanto a roles. Sobre todo teniendo jugadoras que te pueden jugar, qué sé yo, Salma. Sí, ayer te hizo el rol de 9, pero también te puede hacer de extremo. O de golpe ayer estaba Engen como defensa central y Walsh de pivote. Y tenías una contención enorme ahí a nivel defensivo. Ya tenés dos jugadoras que te van a ayudar en defensa. Una más adelante que la otra, lógicamente en el centro del campo y distribuyendo más. Y otra más al estilo Irene. Después tenés las dos laterales que son carrileras. O sea, que te cubren los extremos. Y después, bueno, Mariona hace lo que se le canta, está en todos lados y es fantástica. Y encima te llega Aitana. Digo, después, como ustedes decían, el dibujito puede estar ahí, el muñequito duro en la parte de 9 o en la parte de extremo. Pero después pasan mil cosas que pueden ir variando también en el partido. O sea, que está bueno lo que decían. Quizás lo que dice la gallega, ¿no? Yo seguiría, o sea, esto salió genial. Si lo podemos aplicar contra rivales cada vez más heavys o más, o que tengan jugadoras, para decirlo en criollo, que tengan jugadoras mejores o lo que sea, está brutal. O sea, estaría brutal que podamos ir aplicando esto, digamos. Por ahí no vamos a meter ocho goles, pero qué sé yo, un 3 a 0 contra un Eintracht Frankfurt te sirve, que da calambre. Es que eso lo vemos, por ejemplo, mucho con Mappi. Mappi en partidos que puede jugar a placer, Mappi es centrocampista. Siempre lo he dicho, o sea, ella juega del centro del campo para adelante. Pero luego vas a tener partidos contra Kundananji, por ejemplo, o Ada o Katoto, quien sea, pues que a lo mejor no puedes campar a tus anchas. Pero Mappi central, o sea, la figurita central, sí, pero no tiene nada que ver cómo puedes jugar contra el Sevilla y las libertades y las licencias que te puedes permitir desde tu posición a cómo tienes que jugar una final de Champions. La posición es la misma, central, ya, pero el rol puede ser muy distinto y las indicaciones del banquillo pueden ser totalmente distintas. Porque no es lo mismo tener que defender a Kundananji, o a Katoto, o a Eva Payor, que con todo el cariño del mundo a Ima Gavarro. Entonces, eso también, y estamos hablando, pues igual que decíamos en la delantera, atrás pasa igual. Y hay partidos donde hemos tenido a las dos laterales, que son extremos, campando a sus anchas, y hay otros que nos va a tocar en Champions, que vamos a tener que dar un pasito para atrás. Y el puesto es el mismo, pero te demanda cosas distintas. Entonces, si conseguimos encontrar ese punto de conexión arriba, con Hansen, Salmo, Shoal, Alexia, quienes salgan, a mí me da igual quién figure la lista como nueve como tal. Si el Barça, el mejor Balsa que hemos tenido hasta ahora, no ha tenido nueve como tal. Nosotros nunca hemos tenido una nueve pura referencia. No hemos tenido a Ada, no hemos tenido a Sam Kerr, no hemos tenido a Eva Payor, nunca han estado aquí. No le ha ido mal al Barça, pero nos podemos permitir, por la forma que tenemos de jugar, el no tener esa figura. El equipo que vive de centro al área, claro que tiene que tener una nueve rematadora. Hombre, es que si no, a ver qué hace. Pero el Barça es un equipo de sobar y sobar la pelota en el buen sentido de la expresión. Entonces, te puedes permitir que te marque Aitana, que te marque Pina, que te marca Patri. Hay en otros clubes donde todo pasa por una jugadora, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Claro, aquí marcan más goles las que entran de segunda línea que la delantera nueve por excelencia. Entonces, claro, que es lo que hablamos. Que igualmente, aunque cambies a jugadora por jugadora en la misma posición y tal, cada jugadora es distinta, cada jugadora tiene un perfil diferente. Entonces, aunque la cambies de posición, o sea, la misma posición, no te van a jugar igual. Entonces, es lo que tiene este Barça, que a veces es imprevisible. O sea, tú no te esperas a Alexia de nueve ayer, tal y como salió el once. Te esperas o a Salma o a otra jugadora. Y mira, y ya está. De una, de una. A mí lo que acaba de decir la gallega me parece fundamental. O sea, está sintetizado a la perfección. Perdón, L, que te interrumpí. No, que era un poco lo que hemos dicho siempre. Qué bendito problema teníamos de que nos marcaban varias jugadoras y que no dependía todo el goldo solo de una. Claro. O sea, que muchas veces estamos llorando por, es que no tenemos a querer, es que no la necesitamos. Siempre estamos llorando. Gaby dice, ¿cuándo creen que se anuncia la renovación de Mariona es una jugadora muy clave para el equipo? Yo la renovaría. Antes, me avergüenzo de mí misma algún día haber dicho que tenía dudas con la renovación de Mariona. Digo, ¿qué estás pensando, Flepe? La Flepe del pasado, ¿cuán equivocada puede estar? Mariona, renovación, loco. Tenemos el vídeo del verano con la renovación. No, pero yo creo, hablo por mí aquí, yo creo que Flepe debía estar más o menos en mi línea, que si pudo generar dudas Mariona fue por el tema de las lesiones. No por creer que es mala jugadora. Además, es que me parece que es de las más, eso, clave Barça, porque yo creo que Mariona, y no por talento, pero a lo mejor en otros equipos no le iría tan bien a ella. Creo que es un interés mutuo, porque ella también necesita jugar a lo que se juega en el Barça, porque es una jugadora que yo no la veo en el Lyon. El Lyon, que son gacelas, porque Basha se hace 750 kilómetros, y Mariona no es la jugadora para darle un pase largo y correr ahí los 100 metros lisos. Entonces, creo que precisamente como se juega en el Barça le viene muy bien a ella. El problema es, claro, tenemos los dos años anteriores tan difuminados por todo lo que pasó con las lesiones, que nos olvidamos a veces de ver a Mariona con continuidad y darnos cuenta de lo buena que es. Yo creo que va a renovar y que va a tener oferta de renovación. No tengo ni idea de cuándo. Si me guío por lo que creo que sería el plan A del Barça, es que primero salieran las de Mappi y Alexia, y luego afrontar otras. Pero como no sé cómo está el tema de los despachos, al no haber director deportivo y quién se está encargando de eso, y lo rápido y lento que va el tema, pues no me atrevo a decir nada, la verdad. Seguimos sin director, sin manager general todavía todo esto. Así con la broma. Y viene el mercado de invierno, ¿sabes? Y bueno. Es que a mí me preocupa más por el mercado que por las que están, porque creo que es más fácil renovar a las que ya tienes, que otra persona dentro del club lo haga, porque ya sabes quiénes son y puedes acceder a sus contratos actuales, y me parece que puede ser más fácil. Que claro, el ir a buscar a alguien de fuera, una persona que no es director deportivo, que no lleva el femenino, no sabe ir a buscar a Lauren Hemp. No tiene ni una jolera idea de quién es esa persona, ni dónde juega, ni cuándo acaba el contrato, ni nada. Y bueno, espero que encuentren a alguien pronto, porque al final aquí los mercados se suelen cerrar con antelación, aunque luego, por supuesto que durante el verano puedes hacer movimientos, pero claro, debería de ya haber alguien que esté ojeando un poco. Me está haciendo gracia esto porque hay mucha gente ya preguntando en redes, bueno, en invierno viene una 9, ¿no? Espérate un momento, que no tenemos director deportivo. Claro, ¿quién la va a fichar? Primero hay que fichar al... ¿Quién ficha al que ficha? Hay que fichar al que fiche. Primero, es una mamusca el problema este. Lo único que quiero decir es que me pareció un partidazo de Lucía Corrales, o sea, el desparpajo de esta muchacha y la frescura y la... O sea, que no se vino abajo ni nada, me pareció alucinante. O sea, hizo varias jugadas y tal, como si hubiera estado jugando en el primer equipo mucho tiempo. Y eso creo que las que están subiendo, están poniendo más calidad incluso al equipo. O sea, chapó, ¿eh? Por Lucía Corrales. Nada, creo que Jonan hace bien en darle descanso a Ona, porque era de las que más minutos acumulaba. Se acumulaba y yendo 4-0 al descanso te lo podías permitir. A veces también, rotar es esto, ¿no? Porque solo se mira el once, pero claro, si descansa toda la segunda parte, al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, que tuviera descanso Ona y luego también Brons, que eran las que más minutos sumaban entre equipo y selección, porque Brons no descansa con Sarina. Sí lo había hecho con el Barça, pero no allí. Y tener a Lucía de recambio es que te das cuenta que al menos en este tipo de partidos, evidentemente no fue de gran exigencia, no desentona nada. Lo cual también me lleva a pensar, y no vamos a abrir ese melón ahora, pero que tenemos a dos laterales que terminan contrato este año, que lo que siempre venimos diciendo, que Ona lo está haciendo fantásticamente bien por la izquierda, pero que en nuestras cabezas la línea defensiva titular sería con Rolfo y con ella, o sea, que Ona se cambiara de banda a la derecha, me lleva a pensar que a lo mejor ese rol de lateral suplente sí que lo puede cubrir Lucía Corrales. Para Liga, sobre todo, si tu gran apuesta va a seguir siendo Rolfo, que para mí es lo que más sentido tiene, yo no fichaba una suplente, no me gastaba una ficha y un gran sueldo en una suplente. Para los minutos que creo que le puedes dar a Lucía, yo me quedo con ella de la casa, vamos, 100%. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en la plataforma morada, no olviden que Marta Ortega Díaz tiene cuenta de Twitter, Marta Ortega Díaz, también Elena Salvatela, Señorita Alexis 23, todos son Twitter, YouTube, Señorita Alexis, YouTube, yo sí sé de fútbol, blogs, y el Barça Latino, el canal del Grinch. Así que suscríbanse, síganlas. Muchachas, muchas gracias por haberme acompañado una vez más y adiós gente del chat, besitos, chau, chau.